La Municipalidad de Quillota ha querido rendir un homenaje a los deportistas de nuestra ciudad, a quienes durante todo el año se comprometen con una actividad física que es tan importante para la salud y para la vida feliz que nosotros estamos propiciando. Hemos dicho que el deporte es otro camino a la felicidad y hoy día lo que estamos haciendo es reconocer a nuestros deportistas quillotanos. A cada uno de los deportistas de nuestra comuna, a sus familias, a sus distintas organizaciones deportivas, a los clubes a los cuales ellos representan, como una manera también de agradecer y valorar lo que ellos hacen día a día, al sacrificio que demuestran en su competencia, en el entrenamiento, en la práctica sistemática de actividades deportivas y actividades físicas. Ese es el sentido de la Mesa del Deporte y ese es el objetivo de esta premiación 2018.